25 del lote número 75 25 son los machitos no están enojados tiene un color de plazo 90 días para el pago con 90 días para el pago qué ternero, qué calidad y no existe un placer, 90 días 90 días, espectacular los 25 machitos dígame cuánto le van a poner, yo me quiero que vale son espectaculares espectaculares si fíjense el plazo que tiene dígame cuánto le van a poner, cuánto vale clarito que me dijeron, cuánto vale, 4 300 4 300 pesos para arrancarlo hay 4 300 4 250, 4 200 son espectaculares fíjense qué calidad que tiene el ternero dame una más 3 900 tengo y lo voy a tomar 3 900 900 3 900 900 3 900 900 9 200 9 20, 9 50 9 70, 4 mil 4 mil 20 4 mil pesos, 4 mil 4 mil pesos, 4 mil 4 mil 10 4 mil 10 4 mil 10 10, 10, 10, 10 4 mil 20 4 mil 30 4 mil 30, Pablo 4 mil 40 4 mil 50 4 mil 40 4 mil 40 4 mil 40 pesos voy a ver ¿tenido en DER? ¿fue? ¿no vale? 30 y 60 días para el pago dígame cuánto le van a poner porque me dijeron que vale ¿qué vale? ¿4100? ¿hay 4100 pesos? hay 4.100 hay 4.100 ahí tenemos que andar hay 4.100 30 y 60 días para el pueblo vale 4.100 oferta diga cuánto vale 4.050 4.000 pesos voy a arrancarlo hay 4.000 pesos 3.800 tengo que arrancarlo voy a arrancar 3.800 3.800 3.800 3.800 4.000 pesos y vendo Santa Luisa Pablo de los Santos gracias lote número 79 tiene 30 días para el pago 30 días está en trazado marca de señal arriba de 8 cuánto está en el pago marca de señal líquida de Mercedes elizondo dígame cuánto le van a poner que me dijeron que vale que vale 3.800 hay 3.800 pesos para arrancarlo hay 3.800 hay 3.800 hay 3.800 hay 3.800 hay 3.500 tengo que arrancarlo voy a arrancar 3.500 3.500 510 520 30 40 50 3.540 3.540 3.540 3.540 540 50 60 70 80 90 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 700 Pablo de los Santos listo número 86 9 de son 9 de son las baticiancitas no están trazadas tienen 30 y 45 días para el pago 30 y 45 días para el pago espectaculares fíjese la clase que tienen digamé cuánto le van a poner que mejor que vale espectacular grandísima como rato digamé cuánto vale que te dijeron que le van a poner cuánto vale 4.200 hay 4.200 que te voy a arrancarla hay 4.200 hay 4.200 hay 4.200 3.800 3.700 para arrancar lo voy a arrancar 3.800 20 50 70 900 920 950 970 4.000 4.000 50 50 50 60 50 50 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 230 230 230 230 230 230 230 230 230 240 230 230 230 230 230 270 220 230 240 230 230 240 50 60 70 80 90, 400, 410, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500 pesos, voy a vender. Como comprador, 3.500. Nos vamos al dos de número 92, 22 son las carmeras, se están trazadas, tienen 3.600 días para el pago, 3.600 días para el pago, arriba de 10, por tanto me van a poner de la gente lo que vale 20, 20, 20 1, 2, 700, tengo 2, 700, 700, 710 710, 720, 730, 740 50, 60, 70 80, 90, 800 810, 820 830, 840, 850 840, la 1 840, la 2, 850, 60 70, 80 90, 900 910, 920 9.30, 9.40, 9.50, 9.60, 9.70, 9.80, 3.000, 3.010, 3.020, 3.010, 3.010, 3.010, 3.010, 3.010, 3.010.